Porque esas pintijas ya están un poco monotenas, ¿no? Disculpa, sí, sí, molestia, pero esa es la misma pinta que usa Maya. Mira, mira, mira Jairo. Aquí no está, ellas hacen conciertos. No es motivo de discordia. Perdón, esto no es discordia. Es simplemente... Yo estoy dando mi devolución y ellas no tienen por qué venir aquí como pinta el video, porque esas canciones las cantan en diferentes conciertos. Entonces yo estoy hablando de Slimane. También, no tiene un concierto. No tiene un concierto, pero no en los demás conciertos. Pero, ya no se puede poner toda la ropa de Maya tampoco. Bueno, pero usa lo mismo siempre. Constante que no se pongan los tuyos niños. Con eso tiene. Pero mira, de verdad, se lo digo de verdad.